Bienvenidos al canal del Cospira Loca. Décime, argentino boludo, vos no te das cuenta cuando los partidos están arreglados, acaso vos no te das cuenta cuando los jugadores van para atrás, cuando los referí inclinan la cancha, no te das cuenta cuando eso pasa, vos no sabes acaso que los partidos están arreglados, que los campeonatos están arreglados, que ya saben quién va a ser el campeón antes del campeonato termine. Décime una cosa, vos cómo te crees que se llegó a esta final de River Boca en la Libertador, acaso no estuvo arreglada, esto no estuvo arreglado. Décime una cosa, acaso vos te crees que estos incidentes no pudieron haber sido evitados, acaso la policía no podía haberlos evitado, haber evitado la suspensión. ¿A quién le interesa, a quién le sirve que la Argentina dé mala imagen en el exterior con su fútbol? ¿A quién le sirve que vos, triste, deprimido y enojado, principalmente enojado, que te pongas violento? ¿A quién le interesa? Date cuenta argentino boludo, te están manipulando y vos te estás dejando llevar. Lamento arruinarte tu fantasía de la final de la Libertadores entre boca y ruido. Pero la verdad es esta, está arreglado y estos disturbios también están arreglados, porque el fin es quemarte la cabeza vos, llenarte la cabeza de odio y que nos odiemos entre nosotros. Date cuenta, date cuenta. Reflexiona un poco y no odies al que tenés al lado. No permitas que te manipule. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.